Libres taxis, carreras no hacéis, no ganaréis en carreras, al que en carreras con liebres es el rey de la praxis, con barrero con su lexis, como con estrés en manos, mis paisanos en los años de grafitis. Todos espietas indispensables en mi Tetris, mis compis en París que casi mis hermanos sois, Sandra mi mejor amiga, espectacular como Matrix, y vosotros al corcón B-Boys, con la gente de mi barrio nunca romperé los nexos, como prueba de puestos textos, aunque algún día gane Grammys con remixes de mis maxis, mis discos nunca quieran despegarse de sus techniques, quieran pasar una noche en mi cama las mujeres más sexys y hasta los B-Boys más chulos ante mí pongan su coxis, cuando vista Rolex, cuando atraiga más que los desodorantes, los B-Boys más jóvenes aprenderán desde los boxes, escuchando traxes, que los viejos B-Boys les haréis, les pondréis y les diréis que Zenit Ombredón de Alcorcón hace años ya lo rapeó en el TopShip. Alcorcón Rap, CC DJ es con clase, estilo 28850 primo hermano, Alcorcón B-Boys en lo más alto pase lo que pase. Alcorcón Rap, Zenit Rap, mano a mano, Alcorcón Rap were**s, escritores con clase, estilo 28850 primo hermano, Alcorcón B-Boys en lo más alto pase lo que pase. Al corcón rap de mi track Ves que tus ideas están acordonadas Ves que tus salidas están acordonadas Ves que tus tancadas están ralentizadas Que sin mi bújula no encuentras ya las coordenadas Los hinchas de mis gradas no se andan con chorradas Y mis rimas cuadradas te cortan como espadas Y mi rap produce arcadas Y mi peña sus plagadas A la mierda los faches y a la mierda las fachadas En ese ayuntamiento de mierda decían bobadas El rap es conflictivo que se manchan las pintadas El rap es arte coña y no una moda para anuncios de juguetes Y patéticas series televisadas Algunas mucho aprenderían con mis parrofadas Si no tuvieran sus entendederas tan cerradas Enfundiría mejor con personas más educadas Y la educación perfecta es escuchar mis rapeadas Al corcón rap, CCDs con clase Al corcón bivois en lo más alto, pase lo que pase Al corcón rap, zenith rap, mano a mano Al corcón rap, reques, escritoras con clase Estilo 28, 850, primo armado Al corcón bivois en lo más alto, pase lo que pase Al corcón rap, zenith rap, mano a mano En mi barrio, rap, en loros En el escenario rap, sin coros En tu casa, Dios, fútbol y toros Pero en tu ciudad de gratas, sudacas, moros Y llenando aforos en todos los foros Raperos bañados en oros Cuyo rap es la piscina que refresca cuyos cloros Si no tenéis cuidado, producirán en vuestros ojos choros Peleles en la tele, toys en el rap Y nacional, bacalas, en urtins, ahí en la L Os dará un telele cuando jite mis alas y duele Y si os enfrentáis y luego os acojonáis Ya sabéis que es mierda lo que huele Que está el sudor que sale Por vuestros poros os duele Si es que vale, ya se ve Al escribir ya se lee Zenith, hombre, donde pedore La rap, me lee Al corcón rap, MCC 10 con clase Estilo 28, 850, primo hermano Al corcón bivois en lo más alto, pase lo que pase Al corcón rap, Zenith rap, mano a mano Al corcón rap, reques escritores con clase Estilo 28, 850, primo hermano Al corcón bivois en lo más alto, pase lo que pase Al corcón rap, Zenith rap, mano a mano Muchas gracias, Benita